bienvenidos a otro unboxing muy rápido del canal leblauman bueno hoy os traigo el clásico paquete IPC internacional que me ha llegado por correos y que dije pues venga vamos a meter otro vídeo aquí al canal esta vez ya no tengo que hacer cortes raros porque ya lo preparé todo antes de hacerlo alguna vez pues había que prepararlo oye no se puede ser siempre tan bueno que en gambas vamos a cortar por aquí esto huele a colonia a ver no hay nada más vale qué es esto bueno estos son tornillos esto es un módulo bluetooth vale es la pieza bueno al final todavía no se ha hecho la review del del mac pro pero estas son las piezas que necesito uno para poner bluetooth al mac pro y otra para poner wifi son de la última clase y tal fabricados en china como todo y bueno no sé si podéis apreciarlo pero aquí tienen dos conectores el modelo del 2006 y 2007 que es el que compré yo necesita dos conectores luego otros modelos pues ya necesitan tres conectores cuatro o incluso el anterior que no era el g5 no era no era igual y luego el bluetooth pues sólo necesita aquí podéis ver un conector y además lleva por detrás para conectarse a la placa base están realidades bueno pues nada más a ver si os hago luego la review por anoche y un beso a suscriptores bueno pues buenas noches queridos espectadores del canal ya es de noche como prometí voy a hacer la review del mac pro básicamente porque tienen que estar estudiando entonces cuando se me activan todas las neuronas y hago cualquier otra cosa menos estudiar así que vamos con otro review esta semana alzada que me gustan tanto el canal bueno aquí tenemos el mac pro con la manzana como no es una caja hiper mega pesada de aluminio que que bueno ha vivido momentos mejores como veis aquí tiene una pequeña raya y tal estos alemanes que no saben cuidar la caja y por aquí tiene más tal más cual bueno vamos a lo importante bueno aquí tenemos el frontal la caja pues después la tengo tumbada vale encima de la cama aquí tenemos las dos bahías para unidades de estas de discos claro no son como otros ordenadores que puedes poner aquí yo que sé más usb eso cosas así porque esto pues como podemos ver vale se baja y se sube entonces sólo valen para lectores de dvds grabadores todos quieras pero bueno cds dvds blu-ray pero sólo vale para esas cosas las salsas de la caja de cosas que también podemos ver aquí es muy útil para transportarla vale el problema es que se doblan con facilidad y se rayan por eso le he puesto estos spice para no os país o no no sé cómo se llaman exactamente estas cosas estas cosas de fieltro para no rayar el suelo como veis la patada atrás está un poco aboyada no se aprecia mucho bueno que tienes polvo a morir y eso que es sólo desde año desde desde reyes bueno entonces con este fieltro ya la estabilizó y no y no está bueno tampoco es que se coja pero bueno y bueno aquí tenemos el certificado de identidad del equipo y si vamos a la parte de atrás bueno aquí tenemos la parte de atrás del equipo donde podemos ver el gran ventilador por delante tiene otros dos ventiladores y este es el de salida y luego podemos ver los dos puertos ethernet salida y entrada de audio analógico salida de entrada de audio digital firewall 400 firewall 800 y tres usb 2.0 lo aquí podemos ver la tarjetona de doble bahía de dual dvi que es una una ati x 1900 y la fuente alimentación que es de 980 vatios bueno aquí podemos ver un candado porque viene con viene con sistema de seguridad y tal entonces vamos a proceder a abrirlo ahí estamos entonces ahora podemos levantar la tapa con cuidado porque el aluminio se raya que te mueres bien y aquí tenemos el interior vale aquí tenemos las las bahías de memoria ram desde r2 vale eso es un equipo antiguo tengo que es de año 2007 aquí debajo estaría procesador bueno como veis tengo una memoria una bahía de memoria ram interamente ocupada y otra ahí tenemos todos los libros vacía entonces a ampliarlo pues como hay más memoria ram no tengo que sustituir la que hay no tengo 8 gigas entonces puedo ampliarla más bueno nos lo dije modelo ordenador del ordenador es el 2.1 del año 2007 vale se parece muchísimo es prácticamente igual al 2006 excepto por la configuración de serie del procesador vale son dos procesadores de de cuatro núcleos cada uno a tres gigahercios entonces es bastante muy requete potente vale no es tan potente como uno nuevo pero es mucho más potente que la torre que tenía aquí tenemos los ventiladores que os dije antes tenemos numerado de las bahías como es aquí es la tarjeta gráfica que llega desde un lado hasta otro vale ya tenemos las bahías de expansión disipadores y tal bueno y aquí tenemos las unidades de disco duro numeradas 1 2 3 y 4 vale aquí estaría la fuente de alimentación y aquí lo que tenemos es la jaula de lectores bueno lo que os decía no se diferencian prácticamente nada del 2006 o el 2007 excepto por un tornillo que va aquí que casi me cargó el ordenador porque no salía en ningún take apart de estos entonces aquí hay un tornillo que hay que quitar si queremos sacar esta parte y el intringulis de este vídeo y precisamente era conseguir esos cables que están ahí como podéis ver son estos aquí vale estos que llevan unas fajitas protectoras y tal que son los de enchufar el bluetooth y el wifi entonces en la siguiente parte de este vídeo aquí es donde meteré aquí puedes ver el zócalo este que es donde va el wifi y además abajo es donde va el bluetooth entonces voy a consultar un manual igual tiene que haberlo hecho antes de a ver dónde en qué orden hay que enchufar cada uno de los cables numerados y luego pues procedemos a la siguiente parte del vídeo bueno estamos aquí otra vez de nuevo vamos primero con el más fácil vale aquí tenemos un zócalo vale aquí tenemos dos que podemos llamar compartimentos para tornillos vamos donde ya vamos a enroscar los tornillos entonces sólo tenemos que conectar esta parte vale la que sobresale blanca no me voy a enfocar ahora bueno da igual la parte que sobresale blanca en ese zócalo de la placa a ver si lo logro hacer no lo vais a ver muy bien pero bueno vale ya está ha hecho clic lo fijamos así un poco con el dedo tocamos todo en la antistática se tenía que haber hecho antes pero bueno vale antes ya tenía por aquí la antena lo que pasa es que no os lo dije si me ha pasado que la antena bluetooth bueno todo esto estaba debajo del ventilador este gigantesco o sea que si tenéis que sacarla ahí lo pone bluetooth ves entonces os vais a volver locos como yo entonces bueno básicamente la antena bluetooth va conectada al único zócalo que hay y ya está bien a ver voy a quitar la tapita para que no se pierda la antena aquí vale tenemos que conectar el conector este de cobre a bueno es que me cago en 10 con una mano y está sujetando el teléfono es difícil ya por dios yo estoy ni tomo cámara para este canal no sé si alguien se ofrece voluntario bueno ya se desconectó todo voy a hacer un pause y después ya lo habréis conectado bueno pues aquí tenemos ya el módulo bluetooth como podéis ver ahí conectado a la antena bueno podéis ver que ahí está el la antena con la bt conectada al módulo bluetooth entonces ahora lo que nos queda bueno nos quedan todavía tres antenas vale la 1 a 2 y la 3 según he visto en internet una de ellas no usamos en plan utilizamos la 1 y la 3 y la 2 pues que le pete bueno pues pues la 2 la dejamos por ahí que más es la más cortita o sea que le pete también había un blog que decía que al parecer la bluetooth no encaja en el bluetooth sino que hay que poner la número 2 y si no pues que entonces voy a tener mala conexión bluetooth o sea me estás contando que la antena bluetooth de un ordenador de no sé cuánto burrada costaba esto 2000 euros esta es más etiquetada bueno por favor bueno entonces la piscina esta de bluetooth la que nos queda pues la ponemos en la ponemos en el zócalo ahí este zócalo vale el zócalo ese y nada bueno voy a pegar otro corte porque no me arreglo para ponerla como no se va a mano bueno pues esta última parte del vídeo después de una hora de sangre sudor y lágrimas ahí está todo conectado bluetooth con su antena y su conexión a placa que está abajo esto no veis y wifi conectado a la antena 1 y 2 al final he decidido descartar la 3 no sé por qué llama la intuición ahora el ordenador explotará la bomba de una especie de bola de llamas cuando lo encienda respeto ahora mucho más a los técnicos de apple ya te lo digo estas antenas han sido lo peor de poner en dios que asco de antenas pero que me han destrozado el puto dedo y la uña y la otra uña y ya no tengo uñas al final ayudándome un destornillador y tal lo he logrado como tenga que cambiarlas voy a partir la caja chaval porque fue la virgen bueno espero que os haya gustado este tutorial review y nada más hasta otro unboxing bueno review o lo que sea del canal leblauma bueno y un poco de material extra esto es lo que viene la etapa cómo poner memoria ram oh dios mío tenemos el ordenador quitamos los módulos enganchamos los nuevos módulos hacemos clic y lo vamos a meter o no me puedo creer